Bienvenido a Criptoeducación. Bienvenido hermano. Bienvenido a Invemania también. Bienvenido a Criptoeducación. Bienvenido a Criptoeducación. Bienvenido a Criptoeducación. No solamente Litecoin, sino también Bitcoin y otros sistemas vienen implementando, por ejemplo, el tema de Lire Network, que obviamente va a reducir mucho, digamos, ese número de firmas que son tan necesarias dentro de cada transacción. Entonces al reducir esas cantidades de firmas, pues obviamente va a facilitar mucho más el tráfico entre las transacciones en las cadenas de bloque. pero lo que sucede es que yo veo que también por culpa de esa tendencia a la baja todavía la gente no tiene mucha confianza sobre estas mejoras entonces a pesar que pueden ser muy buenas obviamente en el mediano plazo y obviamente que tú puedes ver en los mapas de Lightning Network de estas redes pues todavía como que la gente no está completamente convencida del impacto en términos de valoración de mercado que puede tener cada una de estas monedas junto con esto cuando estamos hablando de volumen o de monedas de gran valoración como veníamos hablando de Bitcoin o de Litecoin pero a su vez por ejemplo proyectos como NIO o como Cardano que también vienen incluso Tron también que vienen haciendo muchos anuncios sobre una cantidad impresionante de aplicaciones que se están desarrollando e implementando bajo sus ecosistemas y esto también no se ha visto reflejado en la valoración del mercado entonces yo creo que en términos generales tenemos el análisis fundamental por un punto pero también ese sentimiento a la baja que todavía hace que la gente no termine convenciéndose de todos los anuncios y mejoras que tienen estas cadenas de bloque en todos estos ecosistemas entonces estoy percibiendo en lo que me comunican lo cual estoy muy de acuerdo y me encanta tu perspectiva creo que una de las cosas que eso atrae o aguanta es la adopción de esas nuevas mejoras en la tecnología por ejemplo yo personalmente si he hecho una transacción en Lightning Network pero no conozco a nadie más que haya tenido un canal abierto entonces como usted dice el sentimiento como cuenta de la valoración ha hecho que mucha gente se aguante en adoptar mucha de la tecnología que ya está disponible ahora también otro tema es que eso es como te digo es como muchas de estas monedas son víctimas de su propio éxito y lo digo por lo siguiente tú tienes una moneda como Bitcoin o como Litecoin y la mayoría de los usuarios no las utilizan en realidad para hacer transacciones como tal sino para mantenerlas y eso es muy complicado cuando toda la comunidad termina manteniendo monedas simplemente por inversión yo sé que obviamente queremos tener monedas para que cuando lleguen a un precio objetivo pues obviamente las vendamos y obtengamos la ganancia pero en una comunidad que no utiliza en sus intercambios el producto como tal pues finalmente termina siendo obsoleto entonces en el mediano plazo pues por más mejoras que haga por ejemplo la red de Bitcoin para efectivamente sacar del mercado a todos estos intercambiadores o todos los exchanges y sencillamente tú hacer una transacción directa por ejemplo yo con Jorge finalmente si no lo hacemos o no lo hacemos en comunidad en manada pues por más que se hagan estas mejoras pues eso no se va a ver reflejado en la valoración del precio en el mediano plazo por cierto de acuerdo hermano y gracias por tu perspectiva acerca del mercado bueno vamos rapidito a pasar porque una de las cosas que queremos hablar aquí es de tu manera de mirar diferentes inversiones y monedas y en este caso pues también queremos presentarle a mucha de la gente que está conectada lo que es lo que le llamamos la criptocompetencia entonces quiero explicar paso por paso de qué es lo que estamos hablando para que ustedes tengan una mejor idea de lo que estamos hablando voy a compartir aquí la pantalla rapidito a ver si puedo ok tenemos en pantalla aquí obviamente el canal de Invermania si usted no se ha suscrito lo he repetido varias veces por favor vaya y suscríbase y voy a traer rapidito la aplicación de Discord aquí a la pantalla porque estamos corriendo una criptocompetencia y queremos invitar a toda la comunidad de habla hispano latina que vengan y participen ¿de qué se trata? muy sencillo nosotros los sábados y los domingos tenemos lo que se le llama una apertura de un trade ok usted tiene la oportunidad de hacer un trade pero es un trade en papel ¿a qué me refiero? es un trade falso, es un trade de embuste, es un trade nuevo, es un trade educativo y este trade es completo desde un paso cero hasta que usted termina su trade y le voy a explicar paso por paso y vamos a permitir que David nos ayude a buscar varias monedas usando su análisis ok les voy a explicar los pasos el primer paso es muy sencillo usted va aquí a la hoja de entrada ya yo la tengo aquí abierta y esto le explica todas las instrucciones usted entra a su correo electrónico, su nombre, su usuario de Discord si difiere de su nombre la fecha, digamos que en el día de hoy vamos a escoger una moneda el precio de entrada, la moneda en contra de qué par en qué intercambio usted quiere cotizar el precio recuerde que esto no es un trade real usted no tiene que ponerle ningún tipo de dinero a este trade que no sea en la entrada a la competencia de un dólar de paso al precio del ICO en estos momentos es un poquito menos de un dólar es .005 LTC ok si usted tiene alguna otra moneda solamente le deja saber a uno de los moderadores y ellos le ayudan bueno el punto es que después que usted entra la información incluyendo la camarita o el link de TradingView y lo vamos a hacer ya mismo para que usted tenga el beneficio de verlo en el hash usted va a tener que buscar la información del hash de su transferencia de .005 LTC ¿por qué lo hacemos? porque mucha gente no sabe lo que es un hash no sabe cuál es la función de un hash y queremos ser de impulso para que aprendan todo lo que tiene que ver con una transacción de persona a persona como la que estaba discutiendo David hace un segundo atrás entonces el hash es algo muy importante cuando usted quiere confirmar transacciones etcétera y luego pone su cartera porque yo me imagino que usted al igual que muchos de nosotros está confiado de que va a ganar esta semana vamos a hablar de los ganadores de la semana pasada para que usted vea cuán increíble estuvo la competencia la semana pasada pueden ver aquí los diferentes premios y los primeros 10 lugares todos van a estar ganando el primer lugar en este caso me parece que fue a ver quién me ayuda con el nombre fue Valerie bueno el segundo lugar Alejandro con un 89% de ganancia el tercer lugar Virginia Virginia fue el primer lugar con un 89% tuvo ahí palo a palo con Alejandro de igual manera Edwin representando con un 83% aquí pueden ver los premios de la semana pasada y aquí pueden ver que vamos a estar regalándoles una tasa de criptoeducación a los primeros 10 lugares solo para motivarlos a que continúen participando de verdad que si ven aquí el mix de monedas estuvo increíble de verdad que mucha gente en este caso Centra fue una apuesta en corto obviamente tremendo trade y en este caso igual de igual manera Antonio entró en corto en Nubix y pues ganó así que es muy 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 increíble ya que usted entra a su trade todos los trades suben a CryptoCompare entonces porque es que decimos que esto es un ejercicio educacional muy sencillo usted puede ir aquí y usted puede ver qué es lo que está sucediendo y a qué es lo que la gente le está entrando por ejemplo la semana pasada yo noté que muchísima gente estaba entrándole a OMG que muchísima gente le estuvo entrando a OIS que muchísima gente estaba mirando Steam de diferentes maneras pueden ver que Comodo fue una moneda muy popular que KMD Cardano fue popular y etcétera, etcétera de igual manera usted puede ver la gente que ya cerró su trade en este caso todo el mundo está cerrado pero la gente que sí cerró su trade temprano usted también lo puede rastrear porque esto es importante porque hay muchas veces que usted si rastrea esta competencia de semana en semana se da cuenta que hay personas muy muy diestras en la competencia o sea, tenemos por ejemplo a Norita que no ha fallado una semana sin estar en el top 5 increíble tremenda trader usted lo puede ver entonces de verdad que para nosotros ha sido una experiencia increíble perfecto ok hermano aquí es donde como quien dice yo le entrego al timón a usted porque yo creo que la audiencia completa está loca por escuchar un poco acerca disculpen el eco yo creo que lo puedo resolver yo creo que está en mi lado pero lo que quería mencionar es que a nuestra audiencia y estoy seguro que a su audiencia nos encantaría saber cómo usted iría a través del proceso de evaluar una moneda en específico vamos a mirarlo a largo plazo y luego lo miramos un poco más dirigido a la competencia ¿le parece? perfecto sí podemos hacerlo así entonces lo que vamos a hacer primero todos y bueno antes que nada quiero para los que están apenas entrando agradecer obviamente nuevamente a Criptoeducación por esta invitación y darles un saludo a todos que desde cualquier parte que estén pues obviamente estoy aquí para aportar un poco para ayudarles entonces bueno quiero ayudarles y obviamente quiero que como lo vinimos hablando siempre con Jorge la idea es fortalecer y crear comunidad eso es básicamente lo que queremos hacer con la unión de estos dos canales así que pues obviamente los primeros en beneficiarse van a ser todos ustedes entonces lo que vamos a hacer en este ejercicio es vamos a ir paso a paso de cómo yo evalúo una inversión en el largo plazo cuáles son los aspectos que yo normalmente analizo dentro de esa evaluación y ya luego en la segunda parte lo que vamos a hacer es analizar monedas a corto plazo entonces qué aspectos vemos dentro de dentro de ese escenario ok entonces vamos a arrancar hablando de las monedas en el largo plazo bueno entonces bueno para arrancar lo que primero quiero comentarles es que pues a propósito le comento a las personas pues que no son suscriptoras de nuestro canal que puntualmente nosotros tenemos una sección de criptoclases en las que repasamos toda esta cantidad de conceptos sobre análisis fundamental análisis técnico paso a paso cómo abrir una exchange a tutoriales entonces para que los miren dentro de dentro de este dentro de esta sección pues tengo efectivamente una clase muy interesante sobre el tema puntual de análisis fundamental dentro del tema del análisis fundamental para evaluar inversiones en el largo plazo lo que primero hago es ver el libro blanco eso creo que es clave porque pues esto es finalmente la biblia del proyecto y ahí pues está contenida toda la información explicaciones fórmulas códigos y objetivos de la plataforma obviamente no tiene que leerse todo este libro porque normalmente pues es un libro con muchas hojas pero al menos si tú entiendes un 70 80% de lo que hace la plataforma de qué se trata y el proyecto en general pues eso te da un nivel de entendimiento para saber si efectivamente puede ser una buena idea o no entonces normalmente dentro de este libro lo que yo miro es por ejemplo el mapa de ruta mirar cuál es ese plan de negocio del proyecto o revisar si efectivamente están cumpliendo las metas que dijeron si hablaron de unas metas en el 2017 efectivamente las cumplieron o no entonces eso te va dando una idea del cumplimiento que tiene esta empresa también mirar el plan de distribución de las monedas si tú ves que hay una relación entre 80 y 20% es decir si los dueños de esta compañía de esta plataforma se van a quedar con el 80% de lo recolectado en la distribución y el 20% solamente se va a destinar para los inversionistas pues claramente que hay algo extraño dentro del modelo de negocio que debería encender tu alarma y dentro también dentro del libro blanco pues miro si está basado por ejemplo en un ecosistema ya conocido como Ethereum NIO Cardano digamos de los que ya conocemos y esto pues solamente te va a evaluar si ellos no están inventando la rueda o si es una idea efectivamente con una aplicación real el segundo aspecto que veo dentro de este análisis fundamental es revisar el producto como tal o la plataforma entonces la mejor forma obviamente de apoyar como veníamos hablando tus criptomonedas a largo y mediano plazo es usar las plataformas es usar los productos y además pues con esto te vas a dar cuenta si es un producto efectivamente con una aplicabilidad real o no que suple una necesidad que es de calidad y que verías a más personas utilizándolo y sobre todo un punto muy importante es si tú te verías recomendándolo a tus amigos el tercer aspecto es el equipo analiza quienes están detrás de ese equipo si ya tienen experiencia en blockchain o apenas están aterrizando en esa tecnología algunos de los miembros pues obviamente tienen experiencia en otros tipos de áreas o en otro tipo de industria entonces si por ejemplo estamos hablando de un proyecto sobre el sector energético pues revisa si dentro del equipo hay gente con años de experiencia en ese sector y con conocimiento y sobre todo si tienen contactos dentro de ese sector entonces creo que eso te da como una idea de lo que tú deberías tener en cuenta dentro de ese análisis fundamental el cuarto punto es la tecnología y el sector si tú por ejemplo eres un ingeniero o tienes mucho conocimiento tecnológico pues te recomiendo utilizar todas esas herramientas que ya tienes para analizar si realmente ese código funciona o ese protocolo está viable digamos o está efectivamente correcto y también analiza o digamos si tú no tienes entonces experiencia sobre el tema puntual del blockchain y tú por ejemplo trabajas en una empresa de turismo o trabajas en una empresa de agricultura pues trata de buscar proyectos basados en blockchain en esos sectores porque de esa manera tú vas a entender que si están hablando de fresas o de pollos o de turismo o de hoteles pues tú sabes efectivamente si eso que están proponiendo se puede realizar o no dentro de este escenario hay una hay una página que me gustaría recomendarles bastante y es la plataforma que se llama CryptoMiso y dentro de este tipo de plataformas tú puedes ver si digamos o sea es decir dentro de estas plataformas te permiten analizar si los proyectos basados efectivamente están siendo utilizados o no ¿qué quiero decir? como puedes darte cuenta en esta gráfica tú puedes ver qué ha pasado en los 12 últimos meses de todas estas monedas de Cardano de EOS de Tron entonces esto te va diciendo si estas plataformas están siendo utilizadas si su código está siendo utilizado está siendo actualizado hay una interacción con los programadores o no entonces con esto pues te puedes dar cuenta si por ejemplo han puesto dinero digamos si tú has puesto dinero en un proyecto y no se ha movido por mucho tiempo con una actualización o mejoras pues obviamente debería revaluar eso porque quiere decir que nada está pasando con esa plataforma y pues en algún momento es la valoración del mercado de esa moneda pues puede caer el quinto punto muy importante son los supuestos aliados yo sé que en muchos grupos tal vez que ustedes están de de Telegram o o de las noticias que ven o incluso digamos de en YouTube constantemente están viendo anuncios de alianzas o compañías grandes que están apoyando X o Y producto entonces dicen que esta criptomoneda todos deberíamos invertir porque ahora va a ser una alianza con esta o de hecho yo creo que Jorge también tiene la misma situación constantemente recibimos una cantidad de proyectos diciéndonos como deberías deberías considerar invertir en esta compañía porque ahora vamos a hacer una o estamos cerrando una alianza con AT&T o ahora nuestro aliado es Apple y voy e ingreso a la página de Apple y me doy cuenta que realmente Apple no está mencionando nada de esto entonces es muy importante siempre cuando veas los supuestos aliados ir a la fuente oficial es decir si X proyecto dice que tiene una alianza comercial con Apple o AT&T o el que sea efectivamente ver si en Apple está eso para comprobar que existe esa alianza como tal el sexto punto muy importante es la competencia entonces evalúa en el mercado qué nivel de competencia puede tener ese proyecto y si de verdad tiene una ventaja competitiva frente a otras propuestas muy sencillo si tú ves por ejemplo una plataforma de intercambio de dinero o un ecosistema como NIO Cardano Ethereum en realidad si digamos son proyectos similares cuál de esos puede estar por encima de otro en términos de tecnología en términos de distribución en términos de plan de negocio y eso te puede ayudar a evaluar dentro del entorno de ese proyecto si puede ser competitivo o no séptimo muy importante es el tema de la comunidad ustedes pueden ir a cualquier proyecto digamos de aquí en obviamente todo el mundo conoce CoinMarketCap y pueden ir acá a esta sección que se llama Social y pueden ver si efectivamente hay interacción de estos proyectos con las personas si están haciendo con los usuarios si están haciendo eventos si están tuiteando anuncios es muy importante eso porque eso te da una idea y sobre todo te da como una anticipación de lo que podría suceder y si tú inviertes en un proyecto como tal pues obviamente eso te puede ayudar a aprovechar una oportunidad que no todo el mundo está viendo y finalmente dentro de este análisis fundamental yo les recomiendo una excelente página para evaluar proyectos como es spacesuitx.org esta tiene un formato muy interesante que te permite poner el nombre de un proyecto supongamos que queremos evaluar un proyecto como Verge solamente por darte un ejemplo entonces tú aquí lo que haces es puedes evaluar el proyecto como tal dentro del análisis fundamental en áreas como la seguridad la participación y si no entiendes mucho sobre el tema de a qué se refieren con participación pues aquí te van explicando como a qué se refieren entonces tú haces tu tarea buscas la información y luego tú lo que haces es incluir unos pesos con base en lo que has encontrado entonces si ves por ejemplo que la compañía efectivamente o dentro de tu análisis para ti es muy importante el tema de la participación o el tema de la seguridad entonces tú le das un peso entonces por ejemplo si para alguien es muy importante el tema de la seguridad entonces le da un 30% y luego lo que haces es darle un ranking entonces lo evalúas si dentro de esa participación está bueno está buena la compañía pues lo evalúas de 0 a 10 y eso al final te va a dar un promedio total y con base en ese número de 0 a 100 pues es como cuantificar finalmente el análisis fundamental entonces dentro de eso pues te puede dar una idea uy si esta compañía sacó un score de 80 o sea significa que está está muy interesante dentro del análisis fundamental es finalmente como tratar de ponerle números a lo que a veces nosotros consideramos puede ser bueno o malo en términos de análisis fundamental entonces dentro de todo este escenario que les he venido comentando y estos aspectos que he evaluado me gustaría compartirle me gustaría compartirles tres excelentes opciones a largo plazo para que ustedes las miren y pues las he escogido en realidad estratégicamente dentro de muchos proyectos que son muy interesantes en la actualidad pero los he escogido de esta manera por ser proyectos en sectores servicios y realidades completamente distintas porque creo que eso es clave para cualquier inversionista siempre diversificar sus inversiones y no poner todo su capital solamente en una criptomoneda de digamos de transferencias o envío de dinero por ejemplo sino ponerlo en diferentes sectores cosa que si digamos más adelante el tema del turismo cae pues tú tienes también inversiones en blockchain en el tema de la energía entonces ahí puedes ir como equilibrando las balanzas entonces la primera moneda es Power Ledger tal vez algunos la conocen tal vez algunos no esta es una plataforma muy interesante como les venía comentando por dos razones tiene una una plataforma probada y aliados estratégicos para los que no conocen pues este proyecto es una plataforma australiana basada en el blockchain que provee servicios de distribución de energía de forma más eficiente y económica pues para evitar pagar altas tarifas por cuenta del sistema centralizado tal cual como lo tenemos en la actualidad y actualmente ellos están desarrollando proyectos en conjunto con agencias gubernamentales en Australia voy a mostrarles acá que es como lo que veníamos comentando entonces actualmente están desarrollando proyectos en conjunto con agencias gubernamentales en Australia Nueva Zelanda y Tailandia como pueden ver aquí sobre programas para implementar energía renovable de manera más eficiente como puedes ver tal cual aquí en este tipo de artículos ahora como venía diciéndote pues es importante que luego ustedes verifiquen si efectivamente eso lo puedes ver o en otro tipo de noticias en otro tipo de portales o también en la página oficial en este caso del gobierno digamos de Tailandia segundo tienen un excelente equipo de expertos con vasta experiencia y conocimiento en el blockchain pero también en el sector energético entonces eso obviamente te da una seguridad de los proyectos que vienen realizando pues efectivamente los van a poder implementar y la moneda ha venido cayendo en términos de un momento que la ok segundo y la moneda como pueden darse cuenta acá en el chart ha venido cayendo pues como la mayoría de las monedas desde diciembre han tenido esta caída y yo creo que si se dan cuenta en este punto está revirtiendo la tendencia y esto te puede mostrar que se está como como tratando de perfilar hacia un crecimiento entonces finalmente si tú te das cuenta a largo plazo estás comprando una moneda casi en el 50% o incluso menos el 60% de descuento sobre el nivel más alto que tuvo en diciembre entonces eso creo que es muy importante para que lo tengan en cuenta más allá también del tema del análisis fundamental la segunda moneda es Wabi esta es una moneda china un segundo que no puedo ok esta es una moneda china basada en el internet de las cosas que a través de la tecnología del blockchain busca enfrentar más eficaz eficazmente el problema del contrabando todo en realidad acontece en el 2008 cuando no sé si algunos recuerdan hubo un gran escándalo en la china por un problema grave de leche y fórmula adulterada en la que 6 niños mueren infelizmente y 54.400 son hospitalizados y casi 300.000 son consideradas víctimas ustedes saben cuando sucede un tipo de accidente de este tipo en la china siempre es masivo el efecto que genera y como el gobierno chino pues nunca quiso como hacerse cargo de este gran problema de contrabando en su economía Wabi busca aportar una solución aplicando obviamente el blockchain entonces ¿cómo funciona esto? entonces a cada producto ellos lo que hacen es ponerle un sello una especie como de código de barras con una funcionalidad anticopia que busca ser leído en cuestión de segundos por tu celular a través de una aplicación entonces como es una tecnología obviamente basada en el blockchain de forma instantánea puedes conocer la procedencia del producto y si es legítimo o no y obviamente desde ese punto de vista evitar el contrabando pues que es muy común y generalizado no solamente en la China sino también infelizmente en nuestros países esta aplicación como puedes ver aquí en pantalla puede ser descargada o en plataformas como digamos Apple o Google Play y ha tenido hasta la fecha cientos de pruebas como la que ves acá para comprobar su efectividad y esta tecnología puede ser aplicada a cientos de productos para comprobar su autenticidad como bebidas alcohólicas diamantes medicinas ropas de marca y artículos de lujo que son los que son más susceptibles al contrabando pues obviamente por su masificación en el consumo pero también por sus precios altos y pues como consumidor con la aplicación tú no solamente vas a poder leer la procedencia del producto sino también los comentarios de otros clientes así como cuando uno revisa un producto en Amazon que puede ver los reviews o los comentarios de otras personas y con un código dinámico puedes conocer cuántas manos finalmente ha circulado ese producto desde su producción entonces eso te permite ver cuántos intermediarios tuvo al final y si es un producto legítimo o no entonces como pueden ver pues sería una inversión en un sector completamente diferente a Power Ledger el cual pues también tiene un producto que funciona como puedes ver efectivamente en el video de manera personal a mí me encanta mucho este tipo de proyectos de aplicación real o es como digamos los que yo más busco normalmente porque los resultados pueden ser percibidos mucho más fácil y tú sabes que en el mediano plazo este tipo de iniciativas pueden ser digamos más fácilmente aceptadas por compañías de la economía tradicional entonces eso obviamente le da un espectro mucho más amplio a sencillamente estar buscando negocios entre compañías basadas en blockchain porque obviamente tienen un producto que abarca no solamente el tema efectivamente del blockchain ahora veamos un poco el tema de su moneda cómo se ha comportado entonces desde diciembre pues como puedes ver en esta gráfica como ha sucedido con casi todas las monedas ha venido cayendo y pues y efectivamente también como pasó con Power Ledger está ya digamos pareciera que ya llegó como a estos niveles de soporte de alrededor de los 69 centavos y ahorita nuevamente se está como perfilando está teniendo también una subida y dentro de este punto de vista pues tú puedes ver que como ya ha alcanzado niveles digamos anteriores de casi los 5 dólares entonces de continuar esta tendencia pues podríamos no estoy diciendo que podría llegar allá pero sí obviamente tiene más probabilidades por efectivamente ya haber tocado esos niveles históricos y finalmente para no aburrirlos tanto aquí hablando con tanto proyecto vamos a hablar de NIO que yo sé que obviamente muchos lo conocen junto con Cardano junto con Cardano NIO se puede constituir en esa gran alternativa de Ethereum en caso de pues que como veníamos hablando con Jorge este tipo de mejoras en el Lightning Network para para Ethereum pues finalmente y no sean no sean suficientes y que si este tipo de implementación finalmente se realiza no entonces si las mejoras tanto en sus actualizaciones como el tema puntual de Lightning Network no se realiza pues NIO y Cardano se podrían convertir como unas como unas excelentes opciones dentro de ese escenario como puedes darte cuenta acá pues finalmente con base en el volumen de transacciones de estos tres ecosistemas muy similares actualmente en cuestión de volumen de transacciones pues están digamos tocando niveles muy cercanos entonces esto no quiere decir que pues en algún momento o se van a tocar o como ha tenido una caída considerable Ethereum pues finalmente la gente va a empezar a ver tanto a NIO o tanto a Cardano como excelentes oportunidades ya en términos no solamente de uso sino también en términos de inversión que es lo que nosotros buscamos el ecosistema de NIO también es muy prometedor con grandes proyectos que en el futuro pues obviamente podríamos profundizar mucho más en cada uno de ellos como por ejemplo el caso de Nex yo tengo también un video donde hablo de Nex de Sibin y también de Trinity que de hecho también tengo un video explicando sobre esta plataforma que es realmente impresionante lo que están realizando entonces recordemos pero en términos generales que entre más aplicaciones de calidad tengan los ecosistemas más uso de sus monedas tendremos lo cual obviamente se va a trasladar en un aumento de su valoración es lo mismo que pasa con Ethereum entre más proyectos haya utilizando el ecosistema de los contratos inteligentes pues eso quiere decir que más gente va a tener que comprar Ethereum para quemar ese Ethereum y poder crear sus propias aplicaciones y eso significa que es Ethereum circulando obviamente el precio puede ir aumentando entonces lo mismo puede suceder con ecosistemas similares como NIO y de acuerdo entonces al tema de la gráfica como tal pareciera que también revirtió su comportamiento en términos generales y ya digamos ha tocado acá estos niveles de resistencia como puedes ver y ha revertido su comportamiento a la baja y entonces antes digamos llegó en estos niveles de soporte de los 7.881 satoshis y ahora se está proyectando a la alza recordando pues que podría llegar a estos niveles de resistencia anteriores de los 8.100 8.400 y pues digamos los niveles por acá y luego este nivel que sería de los 8.700 satoshis entonces obviamente si llega a ese punto pues es en el mediano plazo pues es una ganancia que podrían tener entonces así que con base en esto pues proyecto que dentro del análisis fundamental tanto NIO Power Ledger y Wabi pueden ser excelentes opciones en el mediano y largo plazo bien esto era lo que tenía para comentar en cuanto al tema de inversiones a largo plazo y análisis fundamental y bueno si tienen alguna pregunta voy a estar ahí abierto a escuchar perfecto a largo plazo los tres proyectos me encantan y estoy muy de acuerdo con la manera en que vas a través de tu análisis fundamental así que mil gracias ok vamos a la parte ahora un poquito más divertida un poquito así más dinámica yo creo que es lo que mucha gente quiere escuchar y quiere aprender pero entiendan algo por favor mire la competencia le va a enseñar a usted la parte técnica acerca de todo este rollo ok pero el análisis fundamental por el cual David acaba de básicamente caminarlo en su proceso es el que realmente te va a llevar a tener una convicción y una seguridad interna de que a lo que le estás apostando tiene ruedas tiene puertas no o sea es un coche real y no imaginario y eso es lo que él acaba de explicarte de manera muy detallada así que tremendo ok vamos a la competencia la competencia es diferente ok la competencia obviamente dura solamente un máximo de una semana estamos hablando de que usted tiene la oportunidad de entrar hoy y mañana ¿verdad? y usted puede cerrar su trail en cualquier momento antes del viernes si usted no cierra antes del viernes a la medianoche automáticamente queda cerrado por usted basado en esos parámetros basado en esas reglas cuéntanos amigos y me callo de nuevo ¿cuál sería tu proceso y con qué moneda le vas a entrar a la competencia esta semana? ok bueno vamos entonces al tema del corto plazo a ver cómo nos va bueno lo primero que yo aconsejo es ir obviamente primero lo que hay que hacer es buscar información entonces obviamente yo aconsejo buscar información en telegram en youtube donde pueden encontrar muchos especialistas como Jorge a que pueden obviamente guiarte a través de noticias y análisis sobre proyectos que pueden tener una buena proyección en las próximas horas o en los próximos días segundo recomiendo que una vez pues obviamente hayas verificado qué monedas son las que te parecen interesantes invertir dentro del menú de opciones que te dan los analistas vayas a trading view y busques específicamente la moneda y en la parte de abajo siempre vas a encontrar muchos análisis por ejemplo digamos que vamos a segundo acá ponemos entonces es un ejercicio muy rápido para que tal vez los que no están familiarizados con esta herramienta lo puedan hacer entonces van acá donde dice mercados van a las criptomonedas y por ejemplo escoges un proyecto como bueno digamos tú puedes escoger este listado que es como el más popular porque son las monedas de mayor volumen pero si tú estás buscando una moneda específica ponte tú como un EOS digamos por dar un ejemplo que son monedas una moneda que no sale dentro de ese listado entonces lo que haces es buscarla y le das acá donde dice criptomoneda y efectivamente te aparece la quieres en Bitcoin la quieres en Ethereum con base en qué mercado la quieres yo o mi consejo siempre es hacerlo basado en Bitcoin más allá del fiat o más allá de dólares o de euros ¿por qué? porque si tú estás comprando la moneda con base en Bitcoin finalmente tú tienes que saber si esa moneda va a poder subir más que el Bitcoin para generar más satoshis que el Bitcoin porque si la moneda pues sube en valoración de dólares pero tú la compraste en Bitcoin pues finalmente no estás haciendo nada entonces una vez hayas seleccionado el mercado bajas a esta parte aquí ves obviamente la parte interactiva pero siempre abajo vas a encontrar muchas personas muchos usuarios de TradingView que también comparten sus opiniones sus análisis y eso también te puede dar una idea como para verificar si efectivamente lo que escuchaste en otras fuentes te parece bien o no es como un segundo filtro que puedes hacer y de paso pues te aconsejo también a que te animes es decir si tú te parece interesante también hacer un análisis técnico y dibujar tus gráficas te animo a que las compartas porque eso te va a permitir aprender mucho pero también a compartir perdón a ayudar beneficiar a otras personas que pueden ver tu análisis y decir wow si esto está muy bueno voy a seguirlo o por el contrario alguien también te puede ayudar y decir oye sabes que deberías verlo de este modo entonces también aprendes yo creo que es un aprendizaje mutuo en la medida en que tú también te lances y compartas todo tu análisis técnico que no sea solamente digamos Jorge o yo porque nosotros obviamente hacemos el trabajo con la mayor motivación y con la mayor ganas pues obviamente para ayudarlos a todos pero no somos perfectos a veces podemos cometer un error a veces se nos puede pasar algo o también lo que sucede es que recibes la información o ves los videos un tiempo después de lo que ha sucedido entonces esto obviamente pierde vigencia porque han ocurrido eventos posteriores a nuestro análisis que no fueron tenidos en cuenta en ese momento entonces es siempre tener muy en cuenta cuando ese video fue grabado cuando fue lanzado para efectivamente darte cuenta si no sucedió algo después pues tenerlo en cuenta no y y en cuanto a la gráfica como tal para no extenderme en este tema es básicamente entonces lo que hago es mirar muchos instrumentos y como te digo puedes ver en las en las criptoclases que yo manejo pero aquí vamos a hablar como de algunos no más dentro de los que utilizo para no hacer una una larga charla entonces dentro de eso pues vamos a hablar de dos monedas que creo que pueden tener un buen comportamiento esta semana y ahí vamos viendo pues estos instrumentos y ustedes me van diciendo a ver qué les parece entonces primero vamos a hablar de Verge ok entonces Verge la recomiendo por lo siguiente primero porque Jack Vendetta quien es el líder programador de esta plataforma ha anunciado que para este 17 de abril es decir el martes de esta semana se va a revelar un gran aliado que supuestamente va a ser un gigante del mercado electrónico y pues dado los comentarios de es decir de esta empresa india que se llama Flipkart que es una empresa efectivamente un gigante indio de comercio electrónico es decir que es como una especie de Amazon en la India ellos también están anunciando que se van a aliar con alguien el 17 de abril con una empresa basada en en blockchain que es muy parecida al bitcoin pero que el bitcoin pues parece inseguro entonces como que están mandando estos datos para decir parece que sí efectivamente nos vamos a unir con Verge ahora lo que quiero que entiendas es que antes del análisis obviamente técnico es muy importante ver ese tipo de rumores ¿por qué? porque pueda que digamos el 17 de abril se hable y se anuncie sea otra compañía pero el mero rumor y el mero pensar de la comunidad que efectivamente se va a liar con esta compañía eso va a generar algún algún movimiento en la valoración de esta moneda entonces obviamente los especuladores van a estar hablando de esto y de seguro horas antes de este anuncio la moneda de Verge va a tener algún movimiento entonces sea porque efectivamente fue esta compañía o sea porque sea otra porque el mero digamos incertidumbre o interés de quién va a ser y que efectivamente puede generar un gran salto en la valoración pues todo el mundo va a estar comprando en ese momento ahora vamos a ver entonces el análisis técnico como tal la gráfica nos muestra también obviamente desde diciembre como la moneda en términos generales ha venido obviamente tuvo su corrección de mercado normal como casi todo el mercado pero luego tocó aquí estos niveles ya de soporte y ha venido en promedio mostrando un comportamiento al alza entonces esto nos indica efectivamente la moneda ya está teniendo un mejor síntoma entonces otro punto también muy interesante es que hoy esta moneda pues ha estado cayendo como puedes darte cuenta si en el día de hoy la moneda ha estado cayendo si ves dentro de las velas del día y esto te puede decir varias cosas que la moneda como tal la puedes obviamente comprar a la baja es decir mucho más económico que las personas que la compraron ayer pero también en términos generales puedes comprar casi un 50% de lo que ya venía la moneda entonces con esto pues puedes luego aprovechar esa subida que puede tener la moneda en los próximos días con el anuncio digamos el martes como tal de lo que suceda entonces para que la tengan muy en cuenta hay un elemento que quería compartirles también hay una herramienta que utilizo mucho dentro del análisis técnico muy interesante ah bueno también quería comentarles que como pueden darse cuenta en la línea digamos del movimiento promedio pues también nos está efectivamente mostrando este comportamiento hacia la alza entonces es muy interesante que veas y sobre todo también se me había olvidado comentarles que las barras de volumen de transacciones efectivamente están mostrando una gran actividad reciente obviamente por este tipo de rumores sea la compra o sea la baja pero se está moviendo se está moviendo y esto nos indica algo en comparación con otros días que pues como ves efectivamente nada estaba sucediendo anteriormente con esta plataforma la herramienta que quería comentarles es muy interesante la utilizo mucho y la verdad me ha generado muy buenos resultados se llama TD o TD Sequential entonces lo que hacen es ponerla y si digitan Sequential y aquí aparece es la primera ok ahí está entonces ¿para qué sirve esto? el programador de esta herramienta pues no fue muy fino digamos en hacer como en hacerla mucho más atractiva y por eso ves como estos signos de errores o de no aplicables pero digamos que con relación a lo que a lo que nos lee dentro de una tendencia de la moneda o de las velas es muy interesante y es chévere que ustedes también lo tengan en cuenta porque me ha funcionado entonces lo que hace es una contabilización entonces lo que tienes que siempre tener en cuenta es que tienes que ponerlo las velas en los periodos de día es muy importante entonces esto es más que todo como a un mediano plazo entonces si ves que la moneda viene teniendo un comportamiento de nueve velas en caída o de nueve velas en verdes y efectivamente aquí te va haciendo la contabilización cuando llega la moneda nueve normalmente tienes una alta probabilidad de cambio de la tendencia entonces eso es muy interesante para aquellas personas que les gusta siempre estar como comprando monedas a la baja entonces si ves una moneda que está cayendo digamos si está en su moneda perdón en su vela ocho o vela siete debes estar observando muy de cerca porque de caer a la moneda perdón no sé por qué tengo la palabra moneda de caer a la vela nueve puede haber un cambio de tendencia entonces puedes entrar y efectivamente luego tener ese cambio como cualquier obviamente teoría o herramientas de análisis técnico pues esto no es ciencia pura y no quiero pues obviamente que piensen que siempre que hay una moneda una vela nueve va a haber un cambio de tendencia pero si hay una alta probabilidad que eso suceda para que lo tengan en cuenta y yo lo he aplicado y la verdad sí he tenido muy buenos resultados la segunda moneda que quiero comentarles es LISC tal vez algunos la conocen con esta moneda quiero que analicemos un instrumento también muy interesante como son los triángulos de tendencia y como puedes darte cuenta la moneda pues anteriormente perdón ya superó un nivel de soporte y ahora está digamos a este rebote que tuvo hacia la alza es decir venía digamos de esta tendencia de esta tendencia a la baja y ahora como tocó estos niveles de soporte ahora viene aquí en este paralelo y en esta línea de soporte alcista y como puedes darte cuenta acá con este nivel de resistencia ahí se están están encontrando ahora ¿qué sucede? tú tienes que estar observando detenidamente lo que vaya a suceder en las próximas horas con esta moneda porque de tocar acá este nivel de resistencia triangular eso te va a permitir pensar que la moneda podría tener un impulso mayor que número uno pues la haga superar este nivel el nivel más cercano de resistencia que es de los niveles de los 130 mil satoshis o incluso luego tener unos niveles digamos superiores como como este nivel acá o por qué no pues más adelante estos niveles entonces es para que tengas en cuenta la digamos los diferentes niveles de resistencia que podrían tener entonces estas son las dos monedas que tengo para comentarles no sé si tengan preguntas también y bueno yo creo que me la juego con esa yo creo que con la que más con la que más me la juego es con Verge por el tema de los anuncios que les estaba comentando yo creo que vamos a permitirle de mi parte vamos a entrar con ambas así que le vamos a enviar la forma a David a ver si si lo vemos en la tabla de ganadores pero quiero hacerle esto muy claro a ambas comunidades porque esta parte bien bien importante yo estoy seguro que tanto para mí como lo es para David y es lo siguiente entienda que ganar estaría precioso sería muy bien ganar la competencia pero mucho más importante es el proceso educacional digamos que usted es una persona que nunca ha hecho una transacción de cartera a cartera aquí va a tener la oportunidad de hacer ese paso luego va a tener que ir y buscar qué rayos es el hash y a lo mejor David va a recibir 50 mil preguntas de qué es el hash y yo voy a recibir 50 mil más ¿sabes qué? estamos felices encantados de contestarlas ese es el tipo de preguntas que nos gusta escuchar de la comunidad porque nos hace entender que están yendo más allá de lo simple que todo el mundo está haciendo a ver qué pescadito encuentran que se está moviendo en el mercado estás tratando de educarte estás nutriendo todo lo que necesitas saber para la nueva economía de las criptomonedas así que de mi parte David de verdad que ha sido increíble miren vamos a hacer algo yo creo que esta parte es bien importante a las primeras 10 personas escuche bien a todos los participantes del Zoom a las primeras 10 personas que vayan y en cualquiera de sus redes sociales compartan el canal de David se los voy a compartir por aquí a ver pásame o muéstrame tu canal en la pantalla hermano claro sí 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 segundo ¿ahí lo están viendo? sí aquí usted va agarra el link del canal y lo comparte en sus redes sociales pone una foto en el chat de la competencia en nuestro servidor de Discord y ahí uno de los monitores o de los lobos los lobos voluntarios le van a enviar a usted el código para que usted entre dé gratis a la competencia esta semana queremos fomentar queremos tener mucha participación pero en específico queremos asegurarnos que todas las personas que nunca han entrado tengan tiempo y tengan la ayuda que necesitan así que si usted es una persona que nunca lo ha hecho necesita que alguien como que lo agarre de la mano y lo lleve a través del proceso estamos encantados en hacerlo tenemos un equipo ustedes saben que le agradecemos toda la semana al equipo de los muchachos que como voluntarios están ahí contestando tus preguntas ayudando a todas las personas que se van uniendo y queremos por último darle las gracias y la más sincera apreciación en este caso a David de Invemania y les voy a explicar en este caso por qué esto es un joven con muchísimo muchísimo talento él podría estar dedicando sus destrezas a lo que es cualquier otro negocio yo creo que usted y yo estamos ambos totalmente de acuerdo de que con tan solo escuchar su manera de expresarse con su conocimiento acerca de la industria él pudiese estar haciendo muchísimas otras cosas con sus destrezas pero día a día decide compartir con usted y con personas como yo un poquito de lo que saben para ayudarle a usted a seguir creciendo y de eso solamente por esa pura naturaleza de querer ayudar a otros yo quiero darte las gracias David de parte de esta comunidad y quiero exhortarte a varias cosas número uno nunca 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 dejes lo que te ha traído aquí algo te trajo algo te empujó a tomar el paso y a educar a otros sigue con ese espíritu lo estás haciendo de manera correcta y nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener jóvenes como tú en este ecosistema y segundo cualquier cosa que podamos nosotros como criptoeducación como entidad como compañía apoyarte en tus en tus proyectos hermanos estamos aquí para servirte porque eso es lo que queremos hacer queremos ser una plataforma para todos los jóvenes que quieran mejorar y tomar los pasos que tú estás tomando poder ser no una competencia no un obstáculo sino que algo que ayude a propulsarlos a ustedes para que sean lo que se merecen ser así que gracias mil de nuestra parte David no muchas gracias a todos y gracias especialmente a ti a bueno a Jesús a David los que hicieron el contacto con Invemania porque como siempre les estuve manifestando mi principal objetivo con el canal de Invemania es crear comunidad es fortalecer es tratar de encontrar esos espacios en los que nosotros también podamos aprovechar de toda esta literatura de todos estos instrumentos que normalmente se quedan en el mercado asiático o se quedan en los Estados Unidos por obviamente el desconocimiento de los idiomas o por no tener ese acceso cercano y directo a las fuentes de información entonces como lo hace Criptoeducación como lo hacemos nosotros es tratar de ser ese puente ese vínculo entre esa información entre esos instrumentos para poder trasladarlo rápidamente y que ustedes también y que todos lo podamos aprovechar y así tomar mejores decisiones de inversión y evitar obviamente cualquier tipo de error en el camino que pues nos haga desmotivarnos de esta gran revolución que como lo hemos comentado imagino que tú lo has dicho muchas veces después del internet pues es obviamente el hito dentro de la dentro del desarrollo tanto financiero como tecnológico y antes de despedirme quiero dejarles un regalito también una sorpresita que de pronto les va a gustar mucho sobre todo para las personas que son aquellos maníacos del trading que les encanta mucho hay una página en internet muy interesante que pueden analizar y que se llama dame un segundo ok ya esta se llama CryptoMarketSite.com no sé si todos la conocen pero lo que hace fundamentalmente esta página es un segundo básicamente yo creo que el Disneylandia de un inversionista porque o sobre todo es un trading porque lo que hace es que te da todas las gráficas de tus monedas favoritas en tiempo real en un solo lugar ¿sí? entonces tú por ejemplo puedes tener Ethereum Stellar VeChain Cardano NEM en fin todas las monedas que tengas ahora también aquí en este en este en el centro normalmente vas a encontrar un recuadro de un chat donde puedes estar en contacto también con muchas personas y puedes preguntar oye ¿cómo ven esta moneda? ¿cómo ven la otra? y también de ahí nutrirte de análisis y de opiniones distintas ahora que si yo quiero cambiar de moneda entonces lo único que tienes que hacer es darle clic por ejemplo que no ves dentro de este listado la moneda que quieras entonces sencillamente le das un clic ups perdón y lo que haces es tratar de dar un type de la moneda que buscas supongamos que queremos icon entonces ups no me está escribiendo no sé por qué no me está escribiendo pero digamos que lo que hace es básica ah ok ya bueno no sé por qué no me está funcionando el teclado debe ser por algo el zoom o lo que sea pero normalmente lo que haces aquí es darle type o sea perdón digitar las iniciales de la moneda que quieras por ejemplo si quieres icon entonces pones y cx y le hacen cryptocurrency acá y ya sencillamente te aparece y ahí haces el cambio de la moneda como tal entonces y ahí puedes tener todas las monedas que quieras en un solo lugar espero que les haya también sido de mucho agrado y pues que obviamente también les ayude tanto como a mí me ayuda porque ahí yo puedo tener todo efectivamente y puedo ver cómo se va moviendo puedes también cambiar los volúmenes puedes poner las herramientas que quieras las velas en fin ya es para que ustedes jueguen y se entretengan ahí solitos en la casa súper de paso yo quiero que tomen nota esa herramienta yo no la conocía me acaban de enseñar un juguete nuevo así que mil gracias por eso bueno no queremos tomarle más tiempo a la comunidad sé que el sábado a mitad de tarde para unos y en España muy tarde en la noche pero queremos darle las gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros aquí en vivo y si usted está viendo la grabación recuerde suscribirse a ambos canales darle un me gusta al video y compartirlo en sus redes sociales David una vez más yo estoy segurísimo que no va a ser ni la primera bueno si es la primera pero no va a ser la última vez que colaboremos en algo entendemos que tenemos la misma misión así que a toda nuestra comunidad mil gracias David mil gracias y yo también te espero en Invermania próximamente estaremos muy pronto por allá así que a todos muy buenas tardes y que pasen muy buenas noches chao gracias